Dos meses después, el ex entrenador de Tigres, Robert Dantes y Voldy, decidió hablar y soltar toda la sopa. Básicamente todos los equipos mexicanos dieron las Nylons en la Leeds Cup. Y Santos en problemas, con el mayor terror de México. Esto y mucho más, en estas Voces News. ¿Cómo? ¿O sea que esto no es cruda? No. ¿Tons no habrá caluchas? Nel. ¿Mi mejor golazo? No. ¿Pero y el torno de la Leeds Cup? Resumen pedorro para un torneo pedorro. Pues al chile, qué bueno. Lo que sí va a haber y no puede faltar es la bendición de mi tío y padrino Valvolin. Tu motor está más sucio de lo que crees. No importa la edad de tu vehículo. Está acumulando depósitos dañinos en las partes críticas que afectan su rendimiento. Pero en Valvolin, hemos revolucionado una forma de revertirlos. Presentamos Valvolin Restore and Protect. No se olviden de seguirlos en Instagram y dejarles amor para que nos sigan manteniendo bebés. Los que no deben preocuparse por dinero, esos deben ser Javier Aguirre y Rafa Márquez, que Chambita Segura ya tienen de aquí al 2026 y Rafa hasta el 2030, que si no lo respetan, lo más seguro es que ya tiene ahí su clausulita al estilo Diego Coca para lavar con Julián, que diga, para su retiro. Su continuidad es igual de falsa que las palabras de la Aguirre. Y el que no esté de acuerdo, que diga en qué parte de la 4ª Centenario en Durango nos vemos para partirnos la mano. Donde sea, menos el puesto de Jimmy. Eso se lo dice. Eso se habla bien de ti. Clarísimo. Clarísimo. Y te lo puede decir tanto de Juan Carlos como de Jimmy. O sea, no me interesa ser técnico en la Selección Nacional. Tiene técnico y hay que apoyarlo. Eso lo dijo Juan Carlos, se lo dice a Jimmy, se lo dice a Silvio, se lo dice a quien me quiera oír. Hay que apoyar a Jimmy, es nuestro entrenador para el Mundial. El pasito de caballo dorado, aparte de no tener palabra, no tiene la misma que el Tano, cuando me hizo menos a mi capelo. Cuando el Conejo Pérez corrió más que el Bofo Bautista, eso dice la estadística. Acuerdo que esa semana él me separó del equipo, él reunió al equipo y me dijo, Mario, tú no trabajas, voy a trabajar yo, te vas a la tribuna, tal textual. Y me voy con Héctor de la Torre a la tribuna, toda la semana previa al partido de Argentina. Él totalmente puso la alineación, él me dijo, hoy dirijo yo. A mí, por supuesto, me incomodó porque yo era el que siempre trabajaba en la cancha. Para eso me llevó, para solucionar. Ahí te digo algo, no me dejó entrar, no me dejó participar. Pude participar cuando íbamos perdiendo 3-0, pero ya no tenía, yo mis armas, ya no tenía armas porque él ya las había quemado desde el inicio. Eso te lo digo aquí de frente, en ahora o nunca con mucho gusto. Y aparte te iba a decir algo, cuando él me manda a la tribuna, me quedé callado porque hay algo importante que es cuando eres un segundo. Él manda, tú tienes que quedarte callado. Así que ya sabemos cómo le va a ir más o menos a Rafita en este mundial. Casi tan de la chingada como a la MLS en su All Stars, donde dieron el Anastasio ante... Ante la escuadra dirigida por el mejor técnico de la Liga MX. Solo así se pudo, perros. El arranque del All Stars Game no solo trajo consigo el esperado Skill Challenge, sino también un momento de salseo. Pues que te cuento, Pati, que el francés Guignac se dirigió a la cancha para saludar, pero como a los rumores de maltratar a su propia esposa, terminó ignorando al matador y lo dejó con la mano extendida. Su desprecio tiene un porqué. Resulta que el exjugador del América Tigres y Necaxa se ha dedicado a aplicar un 5 de mayo cagándose en él y su dinastía regia. Mal no te fue. 39 goles en 64 partidos. Son muchísimos, güey. Sí, sí. Y ahorita ponen de ídolo un pinche francés ahorita. Bueno, papá. No le doy tanta relevancia en ese sentido. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué no le doy tanta relevancia? Si tuvieron que... Es máximo goleador. ¿Por qué no le da relevancia? Pues no, porque el día de mañana puede venir otro chico. No, más si fuera mexicano, pues también le diera relevancia, pero pues no. Lo estaban comparando con Tomás Boy y no, pues nada que ver. Por mucho el jefe es superior a Guiñac. Ok, entonces el uno es Tomás Boy, para ti. Pues para mí sí, para mí sí. Aparte el otro se la pasa hablando. Ya lo hubieran expulsado desde hace mucho. Fuerte lo que dice. ¿Se merece la estatua entonces o no? ¿La estatua? ¿En el estadio? Dice que le van a hacer una estatua a Guiñac. Ah, no, pues a todos los extranjeros les hacen estatuas. Y aparte le está a un técnico que es extranjero, aunque se hizo en México. Pues bueno, o sea, el tigre está plagado de extranjeros. Y eso fue hace cuatro años y todavía está resentida la nena. Agradecido debería estar que si no es por mi matador y mi yona bebé, no ganábamos esta chingadera de los skills. Luego de que la MLS ganara la siguiente ronda, el desempate llegó con el famoso tiro de travesaño, donde precisamente fue el matador quien ayudó a atinarle tres de los cinco tiros para pasar al último nivel. Donde de no ser por mi peor y bebé, no ganábamos esta cochinada. Luego llegó el segundo día con el partido ya en forma, donde apenas arrancando, la Liga Mexicana se empezó a delechar en los gringos, con un centro de Yona Dos Santos para verterame. Pero más en chinga que un adolescente gringo trastornado y amante del pintor austraco, sacando una sema automática en alguna escuela random. La MLS con un latigazo, Kucho Hernández empató tan solo 90 segundos después. Piovi estuvo por cagarla con una mano, pero ¿pueden creer que esta chingadera tuvo bar? ¿En serio hubo jugadas revisadas por la pantalla de un juego armado entre la MLS y la Liga MX, cuyo único propósito es sacar dólares y capturar pochos? Antes del descanso, la Liga MX toma el dominio, con un trayazo de Osama y Drizzi en los linderos del área. Mi próximo Vepana, cuando Adrián Marcelo nos dé más dinero como la Wendy en la Casa de los Famosos. Le doy dos puntos a Paola Durante, porque un encierro está bien, pero dos ya no tanto. ¿Se rió alguien ahí? Y le doy un punto a Brigitte, porque al ser extranjera le está robando un puesto de trabajo a un mexicano. Ya después del descanso con las alineaciones completamente distintas, a los gringos se les prendió el rifle y Ricky Puig se quedó cerca del empate reventando el poste. Minutos después, en una trinidad de un Puma, un Poblano y un Tigre, Juan Bruneta solo la empujó para el tercero de la noche. Y con ese recelo de aquellas dos ediciones anteriores, donde les metieron el nepe, apenas un minuto después la Liga MX se dejó ir como gordo en tobogán, con Maxi Mesa para terminar de comer a la MLS, y ahora sí, la tercera fue la vencida. Haas, off his line, and it's slotted home. Stupid bitch. Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón springer. No chingues perro, la Lickscope no sirve de nada, mejor habla de mi cogo el surfista. Curioso el fenómeno de las olimpiadas, que nos hacen voltear a deportes que ni siquiera sabíamos que lo eran, y como ahorita andamos en modo mendigo de cualquier medallita que caigas buena, la esperanza mexa llegó de forma curiosa, con un surfista nacido en Colima, que llegó hasta los octavos de final. Hola, busca el tubo Alan. Eso. Bien Alan. Es hermosa. Con menos de 8 minutos en el cronómetro, Alan Cleland se puso de nueva cuenta a la cabeza, marcando una ola de 8.17, lo que le dio una sumatoria de 15.17 puntos, y aunque tuvo el mejor segundo puntaje, para la mala fortuna del único colimnense que orgullece a México, le tocó medirse al anfitrión, y quedó afuera, orgulloso de ese cabrón que hizo a medio de México hacerse experto en surf. ¿Cuándo te hiciste experto en surf? Y pues bueno, en lo que pudo ser la jornada 5, en lugar de eso, tenemos que atascarnos más de 45 juegos pedorros en Pocholandia, y todo esto, no hubiera pasado si alguien no hubiera vendido al fútbol mexicano, con tal de no salir embarrado en el FIFA Gate, con sus grandes tenazos carnosas. Llegaron los pumas en casa del Austin FC, con la presencia del... ¿Chemo? Órale cabrón, no me perro confundas, yo sí me baño, y aparte ni visa tiene. Pues el partido empezó y más se tardó Austin en meterle el chilorio a los pumas que Martinoli, sacando sus ya característicos factos. Que este torneo no existe para nada, y que no sirve para nada, y que básicamente te están prácticamente obligando a jugar este torneo, porque la federación y la liga tienen ganas de tener convenios comerciales, disfrazados de deportivos, con los Estados Unidos, para que no se nos vayan tan lejos, porque con la organización se nos están escapando, con la cantidad de equipos que tienen se nos están escapando, con el presupuesto que van a empezar a soltar. Apenas a los 7 minutos, el finlandés Alexander Ring se comió por completo a Julio González. Le van a hacer la pasada, prefieren disparo. La suerte le sonrió al equipo Mexa cuando un... Tipo N. Básicamente patió la cara del jugador Puma, y el Austin se quedó con 10 a los 34 minutos. De Finlandia, buscando a Omar. Uy, cuidado, levantó mucho la pierna. Ahí viene Luna. Pumas no aprovechó la ventaja, al contrario, en la super pendeja se dejaron meter el segundo sin hacer gestos. Y él puede tocar para Yassi. ¡Sardes! ¡Gol! De lo poco rescatable de los universitarios, llegó en los pies del chino Huerta, que luego de quebrar cintura, metió a un zapatazo que el portero se comió de forma grosera, pues se le fue entre las manos. Dentro del área. ¡El disparo por abajo! ¡Gol! ¡Gol! Los aureazules de nuevo se dejaron penetrar. El argentino Sebastián Druisi se encontró un centro que no más empujó. Martínez para alejar. ¡Nueva oportunidad! ¡El remate! ¡Gol! Memo Martínez se convirtió de héroe a villano, tan rápido que parece youtuber llegando al millón y siendo funado. ¡El centro que es interesante! ¡El memote! ¡Golazo! ¡Gol! Y esto porque llegó un penal a los 93 minutos, y aunque el árbitro dudó en marcarlo, y un aficionado le ofrecía sus lentes... Al final se decidió por la pena máxima, y aunque el portero de Austin era malísimo, que se tragó uno de los goles de forma grotesca, le terminó tapando el penal a Martínez. ¡En el memote! ¡A fallo! ¡Litra gato con Yayo el gallo! Los kumecos, para estúpidos, se sacan el primer lugar. Estos tarados fueron meados por Estefan Tlíbeland, el arquero suplente en la final que perdieron contra Seattle. Estos huelles sirven para hacer el ridículo nada más. Pero pues yo les dije, les dije en la entrevista, de que, güey, pues yo no valgo verga. Me dijeron, de que no me no hay pedo, güey, aquí hay un chingo así. Pero pues ahorita me dijeron que... que no pensaron que valiera tanta verga, güey. En lo que llegaba Miquel Arriola a pedir su moche por la Leeds Cup, ¡Como un par de perras! El equipo de Will Ferrell comenzó con todo, y sin tentarse el corazón ante unos xolos que no sabían por dónde les estaban lloviendo los verguinos. Ni diez minutos y terminaron de sodomizar el cuadro de Juan Carlos Osorio, con una jugada que cerró Cristian Olivera para el 1-0. Juan Carlos Osorio comenzó a pelear como cuando le escondía la amante a la esposa por un supuesto fuera de juego en el gol. Y como todos ya sabemos, ¿cómo se pone el colombiano cuando siente una injusticia? Pero la gota que derramó el vaso fue dos minutos después, con una falta que terminó mandando al hospital a Cristian Rivera. El DT de Xolos pidió rápido el ingreso de las asistencias y no lo dejaban. Terminó con tarjeta roja, y de ahí vinieron las imágenes que circularon por todos lados. Ya con osor en las tribunas, no le quedó de otra que ponerse en modo Lalo Trelles. Le tocó nomás ver cómo sodomizaron a sus caninos. Olivera no se quedó atrás, destrozó a los rojinegros, solo el poste lo salvó del 3-0. Pero a los 50 minutos, la chinga siguió. Wanga arrasó con la defensa, y aunque su disparo no se metió a la portería, Olivera llegó a tiempo para clavarles el tercero. De no ser por Toño Rodríguez, este juego fácilmente pudo ser una goleada de terror. La defensa con una hueva digna de huelga, en juego de Veracruz contra Tigres. El 4-0 llegó a la hora de juego. Wanga hizo su doblete, pero el juez de línea lo echó para atrás por... El nuevo grande de Los Ángeles arrastró al equipo del colombiano, y apenas en el segundo juego de equipos de Liga MX contra el MLS, ya los gringos llevaban 2 de 2, y espérate Rayleigh al ver los que faltan. Tienes que aprender mucho. ¿Y el tema de Juan Carlos Osorio, qué fue lo que pasó exactamente, si sabes que el atentado que tuvo con el árbitro? No tengo la menor idea, hermano, yo estaba en la portería, solo vi que le sacaron la roja, perdóname. ¿Y un partido difícil para ti? Vimos que hiciste grandes atajadas, lastimosamente, cajeron 3 goles, pero pues, habla un poco de la falta de ritmo que pueden tener los equipos mexicanos al solo jugar 4 fechas. Por supuesto, pero no podemos hablar mal de la Liz Cops, si no nos multan. Gracias, Toño. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Accidente en lancha. Este fue un accidente de pancha. Tengo que irme. El penúltimo general de la MLS contra el penúltimo general de la Liga MX. Vaya duelo que nos esperaba. Dentro va cerrado para el segundo palo, buen cabezazo. Llega allí González. Seguridad. El juego de hiperhueva hizo que los pocos cabrones que se animaron a pagar por verlo se fumaran 68 minutos de nada, justo cuando cayó el único gol del juego, luego de que al... ¡Ay, vieja wanga! Se le pasara la pelota. Reemplazó al otro. ¡Ojo con esta! ¡Se ve el tiro! ¡Guzarra! ¡Se ve el otro palo! Lástima que no hay caluchas. Y hablando de caluchas, la que se perdió el... Tipo N. ...del equipo gringo. Luego de ya tener al manos wangas vencido, la terminó volando. Ay, no espera, vato, que no hubiera sobrevivido en la época del pintor austriaco. ¿A dónde mandaste esa pelota? ¡No, tata, no! ¿Es mi imaginación o la tele está peor cada día? ¡Ay, es lo mismo! ¡Oh, cuidado, Mohamed! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué buen programa! Si Nacho presente por no tener visa y ya con su vecino el guacho Jiménez en la cancha, Puebla hizo lo que iba a hacer en Gringolandia, darle la cola al Inter de Miami. Hola, el B, esto en el sorteo, viene la pelota arriba. Con la herramienta y todo lo que usted quiera, pero esto le quita... Sin la necesidad de usar a Messi y su tobillo Cava Spach, el Inter no tardó ni madres en penetrar al guacho. Bobby engancha, va a entregarla a Mato y mete el remate, ¡Bonazo! Está claro que el equipo del Chepo, de la Torre, es uno de los peores de la liga y esto se vio reflejado al llegar a las tierras gringas. Aquí viene Suárez, dos contra tres, la tiene Lucho, ¡Gon! Sin meter las manos, se le fue el primer tiempo y lo mismo pasó para la parte complementaria, cuando los Barça Boys se hicieron presentes con Jordi Alba, asistiendo a Luis Suárez. Entre otros queda la pelota, aquí está el segundo estagón. Duérmete, duérmete, duérmete. Luego del 2 a 0, se dedicaron a pelotear al pobre cabrón del guacho. Véalo nomás ahí, todo meco y pendejo. Aquí está Leo, le pega a Leo, ¡Viene Leo! ¡Hay ataque! ¡Viene Leo! Bueno, pero del equipo del Nacho nadie le sorprende. ¿A qué hora vas a hablar de la máquina? ¿A quién le metimos el cementero Chile? Lo siento, chamo, pero esta jornada les tocó descansar. Pero si quieres noticias de la máquina que podrían ponerte durísimo como dices tú, ¿Te escucho? Los rayados presentaron oferta formal a la EG de Atenas por Orbelín. Sin embargo, los griegos rechazaron la propuesta de 7.5 millones de dólares, considerándola insuficiente. Pero se sabe que Orbelín ha sido claro en cuanto a su deseo de regresar a México por motivos personales. Y esta es la oportunidad de la máquina para que regrese el hijo pródigo y con él, el gran momento que vive en Grecia. Sin duda puede dejar una gran ilusión. Ay, ya se me paró poquito y aunque no se dé, me doy por bien servido con que se terminó meando en los rayados. hasta ese momento 4 de 4, la MLS no se estaba obligando a usar el así es banda, la MLS ya no superó. Pero las esperanzas de revancha estaban en el rebaño, que de entrada lograron récord de asistencia en la Leagues Cup, que tenía la Atlanta contra Cruz Azul con 50.675 asistentes. Uy, ya tan pronto levantando copas, ya deténgalos, que esto no se veía desde la época de los dinosaurios del campeonísimo y las cosas pintaban para ser un desastre desde antes de comenzar. El vuelo de Chivas fue retrasado de forma increíble, más de 15 horas tuvieron que esperar en el aeropuerto y obviamente el streamer aprovechó su momento para sacar un live y unos cuantos likes. Según yo, según yo los vuelos privados eran el chinga, ¿no? No te esperabas 15 horas, ¿no? Y ya arrancado el partido sin varios titulares y con un chicharito en las gradas, en chinguisa se pusieron en 4 para terminar de recibir su bienvenida. Y las cosas se pudieron poner peor, pero Rangel pudo recuperarse tras fallarla en el primer gol. Los minutos pasaban y los intentos de Chivas igual de inservibles que el fan ID con un San José en modo tu camión Chivas tuvo carpa abierta para el empate pero claramente las bajas les pegaron durísimo a Gago y en el último minuto cuando la derrota era inminente Mateo Chávez le dejó una diagonal retrasada al Piojo Alvarado que casi en la mancha penal fusila al Arquero Con el empate de último minuto todos hubieran pensado que la adrenalina será el empuje perfecto para el rebaño lamentablemente para la causa rojiblanca en teoría los más importantes terminaron cagando el empate milagroso y sin Chícharo esto se puso imposible curioso que terminaron perdiendo contra el peor equipo del MLS mal momento para ser seguidor de las perras con cuernos que hasta mi Quiñones desde Arabia los sigue sodomizando en un torneo de verdad siempre tuve dijo a tu equipo emoji riéndose saludos emoji a Lucy tranquilas perras que para el siguiente ya tenemos toda la artillería para armar el equipo tuvimos varios jugadores que tuvieron con problemas estomacales durante los últimos días y no estaban en condiciones para jugar algunos tuvieron que jugar menor tiempo por ahí de lo que estaba planeado entonces tuvimos que buscar las situaciones para poder armar pero también me deja tranquilo porque el equipo creo que que tiene esa estructura para poder seguir manteniéndose independientemente de quien juegue y mientras tenga vídeos como estos de mis cabrones unidos para defender a mi otaku cualquier cosa lo vale parecía que veríamos otra derrota más de los mexas pero lo único que pudimos ver fueron primeros 45 minutos de jugadas super pedorras en un partido más guango que el culo de Fugo Márquez después de estos meses en el cerezo arrancado el segundo tiempo Camilo evitó la desgracia porque en este juego infumable se sabía que era un partido de un gol pasamos la barrera de los 80 minutos parecía que la tanda de penales era inevitable eso hasta que Lozano desde los linderos del área se mandó un golazo no hubo más y de la nada sin que nadie lo viera venir los rojinegros le daban la primera victoria a la Liga MX sobre los equipos de la MLS desde el estadio de los Yankees de Nueva York el caballo negro de la temporada pasada hizo acto de presencia los neoyorquinos pusieron a chambear a Guillermo Allison y de hecho de no ser por él el marcador no hubiera continuado en ceros fueron 90 minutos de nada llegaron los penales donde el definitivo lo tuvo Cisneros y lo falló con esto dejó los dos puntos al New York como este partido estuvo tan de flojera vale la pena aprovechar el espacio para el chismecito ya por fin el chisme de Siboldique y su momento semental no ese va al último me refiero al club que le debe una lana alzat ya solo es un club pone un solo equipo de fútbol uno solo ya no es el fútbol mexicano y varios deben ahora es un equipo uno solo por una parte es que bueno que los demás equipos se pusieron se alinearon pero por otra cuál es este equipo 1271 millones es muchísimo que más menos es la operación de un equipo de fútbol al año será el próximo 28 de agosto cuando se dé la audiencia inicial del caso y se sepa cuál es el equipo señalado por el fraude fiscal sin embargo todo apunta a que se trata de Santos Laguna propiedad de Alejandro y lo que pone más nervioso a la tierra de Borghetti es el acercamiento de Atlante y su intento de compra con la inminente venta por el tema de la multiforpiedad y esa deuda ante el SAT podría ser que estemos ante los últimos torneos de Santos último juego no solo Mexa sino también sino también de la jornada uno los dirigidos por el Babas viven de actuaciones individuales antes fue Yonder y ahora Alan Medina que se sacó un riflazo de otro partido para abrir el marcador con el gol de ventaja los Babas se echaron para atrás y fue cuestión de tiempo para que Portland se fuera encima y en tiro de esquina cayó el empate con el 1 a 1 se estaban pensando ya en los penales Pocho Blanco estaba tan concentrado en la tanda que a los 89 olvidó que hacer en un tiro de esquina salió de la forma más pendeja posible con otro centro de Evander al mismo Zach Grau para remontar el juego Pobres pendejos le buscan poco a poco tenderle a la cama al Babas pero nomás no lo corren lo que es un hecho es que en esta primera jornada la Liga MX terminó perdiendo 7 de los 8 juegos Me invitaste al show solo querías burlarte de mí eres como todos los demás y para seguir haciendo renegar a los cagabolitas adivinen quién fue el único que sí ganó sí, sí, sí ya cagarse en las birras ya no es divertido ya suelta la chisma y yo le pedí que me mostraron el teléfono de donde habían salido esos famosos chats que el día anterior me lo habían dicho y no tenían nada ni a Miguel tampoco le mostraron ninguna prueba esos chats triste que estos pseudo dirigentes y la cabeza de un club que tanto quiero estas fueron las últimas palabras de Robert antes Siboldi en un comunicado que hizo estallar las redes sociales en las últimas horas el ex técnico de Tigres que salió por la puerta de atrás hace dos meses Mauricio Culebro y Mauricio Doener citaron a Siboldi y a su auxiliar Miguel Fuentes Siboldi cuenta en su comunicado de cuatro hojas que le avisaron que Fuentes auxiliar vendió estrategias alineaciones e información al momento de los cuartos de final a la directiva rayada la gente que manda en Tigres tiene muchas dudas de cómo se encaró la eliminatoria frente a rayados ese es el tema medular por eso Robert Dante Siboldi y su cuerpo técnico fueron citados aparte a platicar con la gente de Tigres unos en un lado y otros en otro y el tema tuvo que ver con los dos partidos ante rayados la alineación por qué uno por qué otro por qué en rayados ya conocían algunas cosas que iba a presentar Tigres en el aspecto estratégico todo ese tipo de cosas se trataron en la reunión tanto con Robert Dante Siboldi como con su gente y la directiva norteña tomó la decisión de darle las gracias al flaco a pesar de que hace apenas algunas semanas habían determinado la renovación insisto la charla con Siboldi y con la gente de su cuerpo técnico giró en torno a los dos partidos ante rayados de Monterrey de la eliminatoria Siboldi y Fuentes dan a entender que lo único que buscaban era sembrar dudas y evidencia para acabar con la carrera de su auxiliar y de paso dejar quemado a Siboldi para que este no le quedara de otra que no pelear su renovación dije que era mentira que era mentira y ahí fue la primera amenaza que si yo firmaba rápido la confesión no me iban a meter a la cárcel que no recuerdo si fueron dos o tres veces que me propusieron o me amenazaron diciendo que si yo firmaba todo se quedaba ahí adentro y me dijeron que tenían todas las pruebas que tenían fotos videos audios chat de toda la entonces yo les preguntaba ¿y quién es la otra persona? ¿con quién hablé? ¿con quién hablé? dice no 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 te lo podemos decir me pidieron mi teléfono y yo accedí a que se lo llevaran y en lo que se van y lleva el teléfono una persona la abogada me dice es que tenemos seis meses investigando sin prueba alguna según el ex DT de Tigres únicamente tenían como evidencia unas capturas a todas luces que estaban editadas esos chats esas hojas impresas de una fotocopiadora mi hijo como lo explico mi hijo lo hace mejor aquí en casa o el que está atravesando la prepa lo hace mejor que ellos realmente hoy todo eso es falso nada eso ningún lado es aceptado y al otro día nos volvieron a citar y ahí me enseñaron según ellos una prueba dice ah me dicen ya revisamos tu teléfono y no encontramos absolutamente nada en tu teléfono no hay nada pero si en tus chat borrados o sea se contradecían claro en un chat borrado encontramos esta frase que decía tranquilo compadre ya estoy hablando con Siboldi para cerrar el negocio y ahí me solté una carcajada porque le dije mira yo no soy del norte yo no utilizo la palabra compadre ahora a mí que me da miedo que sí falsificaron una prueba esa hoja que quisieron engañarme diciendo que yo había hecho eso es totalmente falsificada al final ambos fueron despedidos con una mancha de la que Siboldi no pudo defenderse hasta el día de hoy por los trámites legales en el comunicado también recriminó el rumor de Tatiana Flores donde asegura que el club no hizo nada por defenderla esta no es la primera vez que la directiva echa un técnico con calumnias recordemos lo que le pasó al mismo Tuca yo lo que quiero opinar que lo mismo que hicieron que lo mismo que hicieron con Dante Siboldi me lo hicieron a mí calumniaron que yo tenía cartas de jugadores que tenía cobraba dinero a los jugadores para jugar o sea todo esto lo hicieron pero también esta no es la primera vez que Siboldi sale por la puerta de atrás de un club recordemos la situación en Cruz Azul hay muchas cosas por investigar todavía en Cruz Azul que no se saben pero yo de todo tipo de todo tipo Sergio muy muy peligrosas que luego cuando se sepan va a ser un gran escándalo ¿Tú a quién le crees? por la pronto Siboldi ya se huele el veto algo que no es nuevo en este fútbol le ha pasado un chingo de entrenadores y probablemente este no sea la excepción a ver qué medidas toma la federación nosotros no es el único país donde podemos trabajar donde nos toque donde salga trabajaremos como siempre sin duda este tema da para un solo video porque hay mucha pero mucha tela de donde cortar mis voces guapos donde no solo está involucrado Tigres CEMEX Culebro entrenadores por supuesto también los medios regios a mí me dijeron que iba a dar prueba a los periodistas ya tienen una maquinaria en ese aspecto sí maquiavélica que yo iba y les iba a demostrar a los periodistas que yo recibía dinero de jugadores que yo tenía jugadores y esto y los periodistas callados de verdad ¿y nunca les dieron pruebas a los periodistas? me dijo en seis meses en seis meses fue no, no hay pruebas ¿sabes qué? no hay pruebas y siguen callados es que hay un fenómeno en la soltera siguen callados no, eso sí el periodista tiene que calumnia tras calumnia por esto de veras y involucra a los medios de Monterrey coludidos coludidos los medios uy qué turbio bueno queremos agradecer a todos los vocerguapos con aguacate gracias por apoyar a esta noble causa llamada quiero conocer el mar los quiero mucho y la ganadora de la quiniela fue la tía Wendy que de nuevo sigue dándole escáterra de cómo se hace este pedo a toda la bola de pelejustanes del grupo y le dedica su victoria a Veri Pris las más rayadas y también felicitar a Irving Santana que cumple años y también a Foreign Ghost que se rifó con su donación en la pija a los dos les dejamos su y también mandarle un abrazo con mucho amor a Leonardo Fabián Martínez que cumplió cuatro años como vocerano con aguacate dime lo que opinas déjalo acá bajito me importa muchísimo tu opinión regálame una manita arriba y ya se la saben compartan compartan muchachos compartan 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 y si no están suscritos recuerda suscríbanse créanme no se van a arrepentir